Prepárate, este domingo es Super Domingo en Canal Femme A las 19 horas comienza a vivir la gran previa de un reality único en nuestro ambiente A las 21 horas vibramos con el gran estreno de El Juego Más Extremo For Men, primer capítulo Bueno yo pienso que igual me toma esta wea, yo creo que me toma esta reality porque como que uno tiene cara gringa Así como carita bonita, cachai Y a las 22 horas vivimos el gran final de temporada de Maldita Fama, el estelar de la farándula Este domingo desde las 19 horas no te pierdas el Super Domingo en Canal Femme